Bueno, no soy muy buena dibujante, pero como dicen, más vale la intención. Esto de acá es un cuchillo y es un das. ¿Cómo se dice cuchillo? Meza. Este es un tenedor y es D. Siempre con mayúscula. Dicabel. Este de acá es un plato. D. También con mayúscula. D. La. Bueno, estos son unos huevos. Allí. Es D. Y bueno, un poquito más. Ya sin dibujo. De. Luz. Fade. 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 Es una especie de, a ver, vamos a ver si sale, como un tazón. Y bueno, un poquito más de lo que es cocina. Y bueno, el último de café. Y como siempre, tu amiga Cristina se despide con un Pau Fiedersen. Suscríbete, dite. ¡Chis!